¡GREVA! 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 ¿Qué supone para ti participar en la primera greva feminista de Euskal Herria? Bueno, pues primero mucha ilusión, porque esto ya es un proceso que lleva muchos meses gestándose y llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Es sentirte que todo el legado de las mujeres, de la legado de toda la historia recae sobre todas nosotras y es un trabajo colectivo increíble y todas las mujeres unidas en un objetivo común y sabiendo que estamos habiendo historia y que nosotras formamos parte de ella. ¡GREVA! 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 Pues siento que hemos dado un paso importante, pero que nos quedan todavía muchos, muchos por dar. Pero sobre todo poderío, ¿no? Poderío feminista y que ya es hora que se note que si nos separamos, se para el mundo, ¿no? ¡GREVA! ¡GREVA! Falta trabajar la sensibilización del alumnado y docente. ¡GREVA! 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 ¡Gloras Barroca Feminista! ¡Gloras Barroca Feminista!